Hola amigos, aquí con otro nuevo video, esperando que les guste, aquí vamos a ver ahorita mi mamá que se siente mal, que Ruma trae los víveres a las 9, ella va a decir más que todo, perdón ahí que me meto a hablar, hola bendiciones para cada uno de ustedes, un saludito y un abrazo hacia la distancia, pues ahí se encuentra mi hija, ella nos va a decir que es lo que ocurrió con ella. Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, donde van a estar viendo este contenido, esperando siempre que estén bien, pues hoy me siento un poco mal de aquí, porque como fuimos a traer los víveres que dieron en la escuela, entonces si como solo yo se jugué conmigo, tal vez eso fue lo que me hizo mal, digo yo. Yo digo que así, no es de que, más que todo digo yo, cada bolsa es lo de eso, así dieron acá, entonces libré la verdura, piña, imagínense, esta bolsa y por aquí está el resto, yo si puedo enfocar ahí se ve, y por acá se encuentra la verdura, son tres bolsas, y las tres bolsas más que todo, ella las, las levantó ahí, llevaba una morraleta grande, y ahí metió las tres bolsas y luego ella las levantó, entonces eso ella sintió dice el fuerte dolor acá, y por eso se siente con un fuerte dolor más que todo, ¿verdad? ¿Te duele mucho? Sí, me duele aquí abajo. Sí, hombre, eso sí está duro, tan bonita que está, y ahorita la voy a sobar ahí, pero bien, primeramente Dios se va a curar. Sí. Mil disculpas por la bullita que allá la vecina, como su niña, parece que está llorando, y así cuesta pues, porque en realidad se oye el llorado de los niños, ¿verdad? Para la vecina, ahí más que todo. Mil disculpas ahí que lo dejé solitos. Sí, mi hija, se te encajó más que todo el velo. Ahí está, ¿ves? ¿Dónde le vean? Sí. Pues siempre saludando a mi madrina, que es doña Hortencia López, no sé, no he sabido nada de ella, no ha mandado sus comentarios, no sé si está bien o está malita ahí, pues aquí le mando un saludo, que es doña Hortencia López, mi madrina, espero que la esté pasando de lo mejor, que no esté malita. Así es. Pobrecita, supe yo que estaba malita, que era un poco enfermita, pero esperando siempre, como dice Yosti, que la esté pasando muy bien, donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Y Yosti ahí le manda, ¿qué le va a mandar a usted ahí? Un saludito y un fuerte abrazo a la distancia. Qué bien. Ay, se movió. Se le movió bien el bebé. Yo gordo le digo. Ah, bueno. Igual es mi hermanita, el bebé le gordo le dice. Queda que sea, se movió, hija. No está muy bien. Feliz noche, gordoles. desde ahí está mi mamá como le comentó que estaba maleta duele, verdad aguanta mal porque yo sé que estoy siendo doloroso ay Dios ya le falta poco para que se componga esperando a un Dios que se componga aquí en la casa si eso es lo lo que le estamos pidiendo a Dios si voy a hacer que para mi mamá peladito poco a poco voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Y por una fuerza bien, a veces se viene antes del tiempo. Entonces por esas razones de que me siento hoy un poquito apenada, pues no un poquito, sino que un bastante, ¿verdad? Porque que se venga un bebé antes del tiempo también un poquito corre un riesgo, ¿verdad? Porque lo tienen que tener en hospital incubadora para que ellos lleguen así al tiempo que ellos van a nacer. Entonces por esas razones de que... Esperando en Dios que se le quite, que se le calme el dolor. Eso fue por la fuerza que ella hizo. Yo bien le dije, cuando ella regresó me comentó lo que había pasado. Ella me dijo, viera que cuando levanté la bolsa de víveres me dijo. Entonces yo le llamé la atención, la regañé y le dije que... ¿Por qué no le dije que... Porque no he hecho unos... Tres viajes para afuera. Ya que ahí afuera la estaba esperando... La estaban esperando pues en la moto. Pero ella de un solo salió con las tres bolsas. Sí. No se aguanta. Sí. No se aguanta. No se aguanta. No se aguanta. Estaban diciendo que el calor ahorita dice que al salir ahorita mucho dice que cáncer le va a dar por el gran fuerte que está. Ya viste. Está tremendo. Ajá. Bueno. Levantate mamá poco a poquito. Dame tu bolita. Ay Dios. Y cuando le duele le pone duro. Ajá. Ajá. Los dos son ya casi cabalitos le quedan. Ajá. 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 Pero por qué calor no se aguanta. Ay Dios mío. Ay. No se aguanta. Ajá. Ay Dios mío. Bueno, no tiene, por ejemplo, como ella dice, mamá, dolor de parto no es, me dice, porque yo solo aquí adelante lo siento. Y no se me quitan y se me van, o que ahí lo, más que todo ahí lo tienes pereñe, ¿verdad? Y pues ella como sabe bien, pues, cómo es el dolor de parto. Entonces, ella siempre me va a estar avisando a mí más que todo, ¿verdad? Y si es de que no se le quita el dolor, y si le vienen, pues, así, que le vengan y que se le quiten como que fuera dolor de parto, la voy a tener que referir, porque yo también así corre un poco de peligro, por la razón de que, como ya les dije ya, que cuando un bebé no es de tiempo, no hay que entretenerlo aquí en la casa. Sí. Ay, pero qué calor. Ay, yo me acabo de bañar y se me conmigaron el calor. Sí. Mira, todo se le viene como mojada tiene la... Sí. Todo se le mojó ahí, ¿verdad? Es mojada, tengo una que ver. Del calor. Dañaba el sudor, este hombre. Es por la sobada. Como ella la sobe, pues. Sí, por eso, mamá. Ajá. Bien duro tiene mis ojos. Sí. Sí. Mi hija, más que todo, se siente triste, pues, pero yo le digo que no se aflija, porque, yo sabe, y lleva el control de todo. Sí. Sí. Yo tengo una confianza, como me dijeron en los comentarios, que hay que poner la confianza en Dios, porque solamente Él es el que le ayuda a uno en estos momentos, de aflicción, de dolor, de tristeza. Porque uno se pone afligido, pues, porque, a la verdad, cuando hace falta un poquito, pues, uno dice, santo Dios, me falta. Así es, así es, así es, así es, ahí es, donde uno se pone preocupado. Sí. Pero cuando se va a componer, que calor, que no haya calor esto. Ay, Dios, ya verá, afuera, que hoy escuché, como que dijeron buenas tardes. Muy bien, pues, acá vamos a dejar este contenido, esperando que les guste, y ahí siempre les voy a estar informando. Que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones.